Vuelven a las celdas de la cárcel, en esta ocasión, cuatro comedias, en esta primera edición, como digo, cuatro comedias, un espectáculo exquisito de mimo y también un micromusical. ¿Qué vamos a ver? Pues en primer lugar, en la celda 1, porque esto es celda 1, celda 2, ya os lo sabéis, celda 3. En la celda 1 vamos a ver la micro obra Los hijos de puta, en la que uno de los protagonistas es Tonino, y yo no cuento más porque luego que nos cuente él. No sabemos qué clase de hijo es, pero bueno. Pero bueno, de eso sabemos que hay muchas. Nosotros hacemos, yo con Marta Valverde, que es una actrizaza de Los Piedres a la cabeza, hacemos la obra de Los hijos de puta, de Los hijos de puta, con perdón del nombre, es una de las más visitadas por el nombre porque a la gente le gusta mucho pedir las entradas a dos para Los hijos de puta y luego cuando les llaman, cuando los llaman a Los hijos de puta, por favor, sale a dos o sale a tres, entonces la gente va y ya hay una risa previa. En microteatro hay una gran calidad de actores, de obras, de directores, de textos, que bueno, es un formato más, no es un formato menos. Entonces, es muy difícil hacer microteatro porque es muy difícil, como comentabas tú, Clara, antes, tener a 15 personas más cerca que en el salón de tu propia casa. Estamos en proceso de encarcelar a los responsables de la situación actual y ya veremos si lo conseguimos. Sobre todo, rompería unos barrotes que han hecho mucho daño a la cultura en los últimos tiempos, que es ese IVA cultural. Esos barrotes los rompería porque han lastrado el talento de mucha gente, de muchas jóvenes compañías, de mucha gente con talento que se ha visto abocada a la desaparición y que me parece que el IVA cultural ha supuesto un empobrecimiento para la cultura en este país. Fue una decisión nefasta y más vale un porcentaje menor de mucho que un porcentaje mayor de nada. ¡Gracias!